Muchas gracias por continuar con nosotros. Avanzamos en la información y en esta ocasión ya está en la línea telefónica Ludwig Estrada. Él es director regional de turismo en la región de Puerto Vallarta, a quien escuchamos para que nos platique a partir de hoy. Esperan ya llenos totales si es que no los tenían. Ludwig, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está la situación en Puerto Vallarta? Muy buenas tardes, Celia. Un gran saludo a todo tu reescucha. Pues sí, como bien lo acabas de mencionar, Puerto Vallarta a partir del día de hoy rebasa la capacidad hotelera, estamos al 100%. Mucha gente llega también que no contabilizamos, que llegan a condominios, a sus casas propias, a su departamento, que llegan con familiares y amigos. La verdad, Puerto Vallarta sí está ahorita al 100% en la ocupación hotelera. Ha sido un gran año para Puerto Vallarta, del inicio de enero de este 2017, a lo que vamos. Y como siempre, Puerto Vallarta ha sido un destino turístico para el turismo nacional, sobre todo para todos los caliciencias, el Bajío, la Ciudad de México, de diferentes áreas que llegan aquí a nuestro destino turístico. Y la verdad, estamos ahorita ya en los operativos de Semana Santa, las playas limpias, las playas agradables, buen clima, y la gente disfrutando de nuestro destino turístico. Ludwig, si hoy un turista quisiera ir a Puerto Vallarta y no tiene reservado un cuarto de hotel, ¿cuál es la recomendación? ¿Habría lugar? No tenemos espacio ya, la verdad, en hospedaje, sobre todo ahorita están. Quedaría, si algún espacio quedaría ya en algunos hoteles que son exclusividad, como hoteles boutique, que tienen tarifas muy diferentes. Pero lo que viene siendo en la clasificación hotelera de cinco estrellas a clase económica, ya no se encuentran ahorita aquí en Puerto Vallarta. Lo que sí podrían hacer y lo que está haciendo la gente es que a través de Internet pueden buscar algunas casas o departamentos que a veces están desocupados y que pueden adquirir. Pero lo que viene siendo en hospedaje, en hotel, totalmente 100%. Oiga, Ludwig, y justo ahorita que toca el tema de algunas personas que pueden irse a rentar algún cuarto o casa de conocidos, ¿qué tanto le está pegando esta situación de la renta de casas a la industria hotelera en el puerto de Vallarta? Sí le pega porque no son iguales porque la hotelería genera desdama económica, genera empleo, pero sobre todo paga los impuestos, cosas que no están pasando, como con Airbnb, que mucha gente se mete a buscar renta de casas o espacios. Y la verdad, no entran dentro de la competencia de la hotel, si nos pega, estamos en la manera de que las casas o condominios que están rentando, ya tenemos varios condominios en la Secretaría de Turismo que se están registrando como hospedaje. Y sí, sí hemos estado, le hemos recomendado que se registren si están ocupando la casa como hospedaje. Y sí tenemos, pero hay muchísimos, se mete uno en internet, hay muchísimas casas que hay que regular y para que paguen su impuesto nomás, para que si van a competir con la hotelería, pues nomás pagan el impuesto que pagan los demás. Ludwig, ayer nos reportaban desde Puerto Vallarta que era muy complicado el tema del estacionamiento, sobre todo en la zona centro de este municipio, por el tema de que estaba la ocupación hotelera a tope y no había suficiente estacionamiento, sobre todo para quienes se hospedan en la zona centro de Puerto Vallarta. ¿Qué nos puedes decir de esto? Y si hace falta infraestructura en materia de estacionamientos privados o el municipio pudiera ofrecer alguna alternativa en este sentido, o el gobierno. Sí, sí, tienen mucha razón, Puerto Vallarta en la parte central cuenta con tres estacionamientos privados, uno que está en el parque Hidalgo, el otro que está en el parque del puro centro, donde está el malecón, y el otro que está en el parque Lázaro Cargo. Son los tres estacionamientos públicos que tenemos. Ahorita se está dando la oportunidad en las calles de estacionarse, pero es tanto los vehículos que llegan, pues es imposible a veces que todos pueden tener el espacio. Si necesitamos, es una de las cosas que tendremos que ver. Hay espacios fuera, o sea, la verdad es que mucha gente no quiere caminar, pero fuera, como acá por parte de las Glorias, que hay terrenos grandes que se está usando para que los caminos y autos puedan estacionarse y puedan caminar. O sea, pueden hacerlo por la playa, o lo pueden hacer por la propia avenida turística hasta llegar al malecón. Que sí tenemos ese problema de estacionamiento, sí tienen la justa razón, necesitamos tener más estacionamiento aquí en nuestro destino. Y en ese sentido, director, ¿qué estrategias tiene pensado implementar el ayuntamiento para resolver el déficit de estacionamiento y no vuelva a repetirse esta misma situación en la próxima temporada alta de vacacionistas? Sí, se están buscando, precisamente el día pasado estuve en una plática con el alcalde, viendo la manera hacia espacios. Entonces, sí necesitamos buscar la inversión. El ayuntamiento no lo puede hacer, pero sí buscar a través de inversiones privadas para poder hacer estacionamientos. Hablábamos también de que tenemos cerca de estar un terreno del gobierno del Estado y enfrente tenemos la área deportiva grande, que es un espacio grande que se podría utilizar para estacionamiento, solamente es un inversionista. Y buscamos, o sea, se busca todo el acceso en áreas que están vacías y solos para que se puedan rentar esos espacios y siempre tengan la vigilancia y la seguridad para que los vehículos que lleguen estacionarse no sufran algún robo. Actualmente, ¿qué estrategia implementaron para este temporal? Digo, ya están, hoy empiezan los días santos. ¿Qué estrategias hay? ¿Ya tienen algún sitio de resguardo alterno por parte de los autobuses? Sí, sí lo tenemos y tenemos para los autobuses. Como también ustedes ven, esta temporada mucha gente se deja venir en autobuses charteados o de excursiones que vienen, eso lo dejamos que lleguen, lo dejan en el hotel y se regresan a un estacionamiento que está fuera del área de la zona turística, donde podemos dejar, donde hay terrenos amplios, donde pueden dejar sus vehículos. A veces los dejamos en calles que están seguras, pero sobre todo en espacios, en terrenos grandes donde pueden dejar su vehículo, como les comentaba, en la grada es un espacio de varias hectáreas que es muy grande y lo tenemos y todavía hay capacidad para autobuses y para automóviles. Bien. Ludwig, ¿cómo está la situación en este momento de Puerto Vallarta en general? Sabemos obviamente que estas dos semanas son muy socorridas para todos los destinos turísticos, pero ¿cómo va este año 2017 el tema de la recepción de turistas, de cruceros en Puerto Vallarta? ¿Y cómo está la correlación de recibir turistas con relación a Nuevo Vallarta, toda esta zona de la Riviera Nayarit? ¿Cómo está la distribución? Porque se han hecho campañas conjuntas, pero ¿a quién le han beneficiado más estas campañas? Sobre todo, ¿en qué lugar, en qué posición está Puerto Vallarta en ese sentido? Muy buena pregunta. En la Puerto Vallarta mencionamos mucho en el 2016 que ha sido uno de los mejores años donde rebasamos la ocupación que tuvimos en el 2007-2008, donde habíamos perdido más de 300 mil turistas que viajaban por vuelo, que se recuperaron en el 2016. Este 2017 ha sido uno de los mejores años, mejor que el 2016. Vamos arriba a cuatro puntos, arriba comparado con el año pasado. Ha sido un año fenomenal para todos, tanto para Riviera. No vemos la competencia con Riviera Nayarit, sino que somos socios. Hemos hecho una campaña conjunta. A los dos nos está yendo bien. Tenemos el espacio para que la gente que viene, pues lleguen a los dos partes. La gente que viene por línea aérea, llega tanto para Riviera Nayarit como que llega a Puerto Vallarta. Hasta la ocupación, los dos destinos los tenemos altos, vamos en el mismo porcentaje. Hemos sido beneficiados con las operadoras, con la línea CR. Cada día hemos tenido más vuelos nuevos hacia nuestros destinos turísticos. Y seguirán llegando los vuelos. Este año tendremos uno de Finlandia hacia Puerto Vallarta. Vuelo comercial, no va a ser vuelo chártel, vuelo comercial para la gente que quiere ir a Europa. Tendremos para el 2018 también, ya tenemos otro vuelo chártel a través de Londres-Puerto Vallarta, a través de una operadora que se llama Thomas Cook. Los cruceros, los cruceros siguen llegando, van en aumento. El día de hoy tuvimos dos cruceros. Seguimos todavía con la temporada de los cruceros y van en aumento. Estuvimos en días pasados en una feria turística de cruceros, el cual se han implementado para tener más cruceros los próximos años. O sea, va en aumento comparado con el año pasado. O sea, este año 2017 ha sido uno de los mejores años y mejor que lo que fue 2016. Excelente, excelente noticia del buen inicio de año en materia turística en Puerto Vallarta. Y en ese sentido, director, ¿qué estrategias va a continuar con ustedes para cuando los bañistas abandonen el puerto de Vallarta? ¿Tienen medido cuánto se espera que, por ejemplo, en toneladas de basura queden por ahí? Sí, hemos platicado con el ayuntamiento, incluso antes de recibir los turistas, el fin de semana se hizo una campaña de limpieza. Y estamos preparados para hacer otra campaña de limpieza terminando la temporada. O sea, después de domingo de pasto, iniciaría también con la limpieza de nuestras playas. Pero quiero también comentarles que el ayuntamiento, los tres niveles de gobierno estamos trabajando en conjunto. Y ahorita no hay vacaciones para los trabajadores de limpieza. Se está diario pasando en la media de la tarde limpiando el malecón. Sí nos queda algo sucio, pero diario están unas cuadrillas limpiando las playas, se ven limpias. También hemos puesto lequereros, hemos puesto botes de basura donde la gente puede dejar su basura. Y ahorita nuestras playas están limpias. Excelente. Y hasta para que puedan disfrutar y gozar y con un buen clima aquí en Puerto Vallarta. Muy bien, Ludwig, pues le agradecemos mucho su tiempo que nos haya contestado al teléfono. Y nada más, recapitulando, si alguien quiere salir estos días santos, que primero revise en internet la ocupación. Y nada más preguntarle, para Semana de Pascua, las cosas también vienen llenas. ¿Hay más posibilidades de encontrar lugar? No, hay posibilidades. Semana de Pascua hay posibilidades. La gente puede venir, pero hay espacio. Hay espacio, o sea, hoy lo que es jueves, viernes y sábado, ya es domingo y empieza a desalojar. Sí hay alta ocupación, pero sí hay espacio para que la gente pueda venir y pueda disfrutar aquí de nuestras playas. Excelente. Pues muchísimas gracias, Ludwig, por tomarnos la llamada. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos. Gracias.